Sus rostros son imágenes de lucha y de logro. Son las sufragistas, las mujeres que consiguieron hace un siglo uno de los mayores logros políticos en la historia de Estados Unidos, el reconocimiento del derecho al voto femenino. Su historia, larga, convulsa y compleja, la recoge ahora la National Portrait Gallery. Esta exhibición realmente habla de la historia muy compleja de las mujeres americanas obteniendo el voto y tener una voz política, reconociendo que había muchos que fuera de esa historia. La exposición estará abierta al público hasta enero de 2020 y recoge más de 120 retratos y objetos que se expanden desde 1832 hasta 1965. La muestra, titulada Votos para las mujeres, un retrato de persistencia, coincide en Estados Unidos con un momento de creciente peso político de ellas y de reivindicaciones del movimiento feminista, incluido el Me Too contra los abusos sexuales. El catalizador de estas protestas fue la victoria del republicano Donald Trump en las presidenciales de 2016. Tras su toma de posesión en enero de 2017, millones de personas salieron a las calles de ciudades como Washington, Los Ángeles o Nueva York en la denominada Marcha de las mujeres para demostrar que su gobierno conservador iba a contar con su oposición activa. Un año después, en las elecciones legislativas del pasado noviembre, los votantes escogieron a un número récord de legisladoras en el Congreso estadounidense, un total de 127. Una cifra que aún representa menos del 25% del total de asientos del Congreso, pero que subraya el notable aumento del poder institucional femenino y su responsabilidad en los asuntos políticos.